Tal vez mi amigo es solo, tal vez mi primo es lloro Pero no quiero de su relación Porque hay algo más que a mí me gusta Hay algo más que a mí se busca Y ese es el amor Así que perdona, a veces emociones traicionan Siento que soy otra persona Es como mi mente funciona, reacciona Perdona, a veces las emociones no traicionan A veces siento que soy otra persona Es como mi mente funciona, reacciona Es que en mi mente yo tengo una encerrona Pero ya salí de la alcoba Me quité del cuello la soga Cambié de mentalidad, no soy el mismo hora Un ser humano de diferentes funciones Tengo un millón, pero tengo un millón de errores A veces negro mundo colores, todo depende pero yo tengo mis razones No soy todo lo que tú deseas, tampoco soy todo lo que quieras Pero te apuesto valgo la pena, si quisieras No soy, no soy, no soy todo lo que tú deseas, tampoco soy todo lo que quieras Pero te apuesto valgo la pena, si quisieras Salí, en busca de mi bendición voy por ahí Que nada negativo se pegue a mí No hay nada malo que pueda pararme a mí, sorry Tal vez mi amigo es solo, tal vez mi primo es lloro Pero no quiero de su relación Porque hay algo más que a mí me gusta Hay algo más que en mí se busca Y ese es el amor Así que perdona A veces emociones traicionan Siento que soy otra persona Es como mi mente funciona Reacciona Perdona A veces las emociones no traicionan A veces siento que soy otra persona Es como mi mente funciona Reacciona A veces las emociones no traicionan